ok pues ahorita vamos a hacer este vídeo de cómo se hace la tierra física y física vamos gerar el primo hermano ahí donde va a ir una varilla del tamaño del yo no sé cómo la van a meter de tan grandísima pero dice que allí para abajo es una varilla copperware para hacer tierra para hacer tierra y vamos a hacer un truco bueno tápense los oídos a finales ok poquito vamos a mirar si si va a entrar vamos a buscar otra así me gusta no entra muy forzada no vale que ya es abro como la vamos a mostrar hasta por aquí agarra toda a poquito y le van limpiando para que no caiga polvo a ver si no encontramos petróleo despacito ah 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 déjase la caer primo hermano no vale ah 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 agarro la varilla vale se le echa un pinche escupiton para que tiene que estar hacia allá o hacia acá pero no hay que estar muy gruesa la varilla es que hay un pinche escupiton para que dos lista y la rata ya está y la rata y la rata y le boundary y la rata y las sombras y la rata y la rata desplazado No tiene revés aquí. Vamos a darle todo el loche. Cuidado que te llevo. Creo que ya se asustó. Vamos a ver. ¡Adiós! ¿Vieron cómo se fue todo? ¿Se fue acá? Sí vale. ¡Adiós! 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 Bueno pues... Es que a veces me sale la... Es que a veces me sale la... Ok. Eso. Derechita. ¿Toro se le va a meter? Sí va. Ya agarró. ¡Quinche varillo! No, no machen. Vamos a hacer una prueba de... De añejo. Y prende. Eso. Eso. Nada. No. Pues es que todavía no. Eso es nomás con los... focos de filamento. Estos son electrónicos cameo. Ok. Si fuera de filamento se iba encendiendo. Ah... El vato le entra como si... tuviera en su house. A ver. Vamos a ver. Esta es curiosidad Valis. Es curiosidad Valis esto que se está haciendo. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Any phase? Ya. ¿Este? Si vale. ¿Cuántos? Si tenemos... 12 voltios. Ya tenemos ya 12 voltios. A ver. 12 voltios. Si. Entonces ahorita vamos a... Pero es menos. Si es menos pues. Es para los que quieran hacer un... No. Porque es tierra pues. Ok. Un transformador Valis. A ver allí vale. A ver si no sale Pet. A ver si no sale Pet. Ay Dios. ¿Cuántos tenemos? 12... 12 y 16. La misma. Lectura. Ok. Lectura. Papá. Ah. 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 Ya sentiste? Ya sentiste? Si vale. Ya sentiste? Vale. Es que me estabas dando otro hace rato rato. Dos. Subió dos. Que? Si. Dele amperes. Ya. Es 12 y 17 ahora. Ok. Abro. Ah. Este video se esta grabando por si el inspector dice que nos enterro un pinche barillón. ya no mas vamos a acomodar este instrumento para nuestros recuerdos que no los traigo y lo estás colgando vale y aceite clases para atrás mira a dedos tiene que dejar que una pulga de medio dos pulgadas para arriba eso es para los rayos aquí ni rayos hay que quitarle esa basura que está saliendo en el video vale tiene que apretar el bonito vales para que y luego su tornillo de la tierra mas tierra que la que hay aquí ok se traje un cable largo por este lado esto es para conectarlo a una linea de agua que van a ir por aqui so tenemos para tener doble dobles de tierra y que este todo mas mas bonito so so esta gaso ya saben es varilla copperwell para hacer tierra para proteger sus aparatos equipments o lo que quieran so ahi estamos guys so ya saben ahi estamos no nos vamos vamos quieren chequear a ver asi al positivo y al cable ah cabrón vale a poco si si miraron ahi estamos ahi esta la fase a poco esta vinche si si hay corriente de allá la otra fase si vale esa es tierra física lo podemos mirar otra vez no creia yo esa mamaca ahi esta ah vale osea que puede robar uno corriente con un solo alambre de un poste si vale no mas que y allá en tu casa pones una tierra física pues la chinga no sabias y no nos da toques men no si ponemos otra tierra de las dos tierras agarra hasta una corriente si enterramos esa la ponemos para allá lejos ajá y otro cable aquí al blanco es que este blanco tiene poquito voltaje si con esta ya puedes prender eso ok guys so cuanto le vamos pegando ya trece ok so ok guys so ahi estamos si no nos vamos comentarios preguntas este es papi adiós 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 adiós